El coronel Claudio González Moquete, encargado de la 29 compañía de la Policía Nacional en la provincia de Espaillat, con asiento en el municipio de Mujas, le recomienda a la población a economizar al agua, la sequía que afecta a todo el territorio de la República Dominicana. La Policía Nacional, ya el tema del agua, las piscinas no se van a permitir en las calles, por el asunto que tenemos de una sequía, tenemos que entender el ciudadano, para eso tenemos que buscar alternativas, para minimizar el calor de esta Semana Santa. No vamos a un río, que hay más agua, pero no utiliza el agua potable. La Policía RD Semana Santa 2019